Será algún día, ese día que siempre llega, ese día que hace añares va dejando amores truncos y la espera se hace larga y el olvido que no llega y el amor que continúa alimentando la esperanza como duele el desarraigo en el alma de mi pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!